Vecinos de Cardenal Calviro nos enviaron este material, en fotos, claro está, como están apareciendo en las imágenes, se corresponden a un camión que pasó por el lugar y derramó sal, como muestran las imágenes. La indignación de los vecinos es que la sal llegó hasta donde están estos árboles y como también muestran las imágenes, ven que ha perjudicado a los árboles, ya que uno de ellos, por lo menos que se ve en la imagen, ya está seco y otros que están en los alrededores correrían la misma suerte. Así que esta indignación de los vecinos ojalá sirva para hacer un llamado a la reflexión de aquellos que transitan por el lugar con camiones con sal para evitar este tipo de situaciones. Y por otro lado, quizás el propio municipio pueda tomar cartas en el asunto para que no vuelvan a ocurrir hechos de esta característica. Repito, esto es en la localidad de Cardenal Calviro, en el partido de Patagones, donde un camión arrojó parte de su carga en el tránsito por el lugar y ha perjudicado la zona secando árboles como muestran las imágenes. Esperemos que no vuelva a ocurrir un hecho de estas características. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Bicicletería Marcelo.